¡Ay, Timo! ¡No sabes contar! ¡No sabes contar! ¡Ustedes les da miedo lanzarse a mi piscina! ¿Pero por qué queremos lanzarnos a la piscina si estamos contando? ¡Tú no sabes contar! ¿Por qué tú eres una gallina? ¡Me has tirado en mi presencia! ¡Ale, escóndeme! ¡Ven acá, Timo! ¡Sal de ahí! ¡No, no! ¡No quiero! ¡Ay, déjenme dormir! ¡Que si eres lo que fue un estafón! ¡Se murió Timo! ¡¿Qué pasa, Ale? ¡No! ¡Todos! ¡Pum! ¿Dónde estás, Timo? A ver, ven acá. ¡Estoy en los rojimanes con Ale! ¿Por qué están en los rojimanes? ¡Porque nos trataste de volar, rita, rita! ¡Yo no los mandé hasta acá! ¡Vengan aquí! ¡Ven a la puerta de la casa, ven! ¡Voy, voy, voy! ¿Para qué puertas? Antes de seguir con el video, no se olviden de suscribirse si aún no están suscritos. Y también no se olviden de dejar su hermoso like. ¡Está abierta! ¡Ah, perdón, 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 perdón! ¡Una tonta! ¡Una tonta! ¡Ay, ya ando teniendo hambre! ¡Ay, ya ando teniendo hambre! ¿Pero para qué van a dormir, chau? ¿Para qué van a dormir si estábamos jugando? ¿Qué quieren hacer? ¡Míralo, mira! ¡Míralo! ¿Sabes qué? ¡Vamos a hacer el padrón, Ali! ¡Una tonta! ¡Dos, dos, tres! ¡Todo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Míralo! ¡Ah, ya despertaste! ¡Es el más pequeño! ¡Sí, cierto, Tivo! ¡Porque yo soy el más pequeño de los tres! ¡No, Tivo! ¡Sí te hiciste más pequeño, Tivo! ¡Qué momento no he cansado, chau! ¡Tivo, tus patitas! ¡Tus patitas están muy pequeñas! ¡Mira, mira mis patitas y mira tus patitas! ¡Alerta, mira! ¡Alerta, alerta! ¡Alerta, alerta! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya vamos, soldado! ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? No, no sé qué pasó. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, último! ¡Los soldados no necesitan! ¡No, necesitan a soldados! ¡Alerta! ¡¿Qué pasa, alerta?! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tienes quedando los soldados, supongo! No sé, bueno, vamos, vamos. ¡Otra vez! ¡Necesitamos a los lositos! ¡Máxima seguridad! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vamos, corre, corre! ¡Necesitamos a la próxima! ¡Alerta roja, alerta roja! ¡Alerta roja, alerta roja! ¡Alerta roja, alerta roja! ¡Alerta roja, alerta roja! ¡Hola, señor policía! ¡Soy el señor, señor. ¿Cómo está, cómo está, cómo está? ¡Muy buenas tardes! ¡Ah! ¡Ya! ¡Escúchame! ¡Te gusto! ¡Soy el coronel! ¡Ale, despierta! ¡Que eso no es un juego! ¡No! ¡No, no, no! ¡Pérdate! ¿Qué pasó? Alí me hace tempran, por favor ¿Qué pasó? Alí me hace tempran ¿Qué pasó? Alí, ¿tú sabes qué? ¿Cuál es el disparación? Se quita el discultivo No, 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 no Ya, ya, ¿qué pasó? Pasamos para juegos, necesito decirles algo importante ¿Qué pasó? Está aproximándose una amenaza al pueblo Pero tengo una buena y una mala noticia ¿Cuál es la buena? ¿Y cuál es la mala? La buena es que los tenemos a ustedes ¿Y la mala? Que nos detienes a nosotros ¡Pero no se distraiguen! La mala es que viene una amenaza muy fuerte Que nosotros no podemos controlar ¡Corone, coronel, coronel! ¿Qué pasa? Tírese un rapchito ahí Escúchame, mi hermano Te vengo aquí cantando Viene una amenaza y a ustedes todos los van matando Bueno, chicos Solamente eso quería decirles Ninguno de ustedes va a poder con esto Así que busquen refugio Y busquen dónde esconderse Porque eso se va a poner muy feo Pero si nosotros no podemos contra ellos ¿Quién va a poder contra ellos? Va a poder destruir todo el pueblo Y no podemos dejar que se destruya todo el pueblo Yo no lo sé Yo también me voy a esconder Así que buena suerte Chao No, pero Chico, venga, 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 venga ¡Casa! Morita, estoy muy asustada Nosotros no podemos escondernos así Porque somos los brositos Tenemos que hacer algo por el pueblo ¿Qué le pasó a Ale? Se murió Se murió en la puerta Déjamela ahí Dejemos un perdido Escúchame No podemos hacer eso Porque va a destruir a todo el pueblo Y si destruye a todo el pueblo No, 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 no Morita Yo tengo un lugar secreto Abajo de mi casa ¿Lo conoces? Podemos ir allá ¿Y si vamos al mago? Y le preguntamos al mago ¿Vamos? ¿Vamos al mago? Sí ¡Corre, corre, corre! Corre, corre, corre Vamos al mago A ver qué dice el mago Corre, corre, corre Ale, lo dejamos ahí Creo que Ale se desmayó ahí Se durmió Se durmió ahí solo Se pegó de la dormición Compa Iré Ya sé, ya sé Le dio ahí un desmayo ¿Qué pasó? ¿Nos va a salvar? Pues el mago tiene que decirnos Que quizás tenga alguna poción O algo para Para poder No sé Transformarnos en algo Espero que lo tenga, Morita Espero que lo tenga Porque la verdad Que tengo mucho miedo Tengo mucho miedo ¿Te imaginas que no podemos hacer nada? Increíble ¿Qué pasó, mago? ¿Ahora por estás? Chicos ¿Qué pasó? No sé lo que me van a decir Yo también soy muy triste ¿Por qué? ¿Por qué? No, tú no tienes una poción Debes tener una poción, mago No tengo nada Para lo que se viene, chicos Yo también me voy a esconder abajo No, 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 no No puede ser ¿Cómo se va a esconder abajo? ¿Cómo se va a esconder? Timo Chicos Solamente les digo Que busquen un refugio Urgentemente Porque esto se va a poner muy feo ¿Qué? Ah, ah ¿Qué podemos hacer? Gracias, mago Por nada Ven, Timo Corre aquí Ven, Timo Escúchame, Timo No podemos dejar esto La maga La maga Pero escúchame Eso no puede Pero estas cosas están pasando Y no sé qué vamos a hacer Tengo mucho miedo Yo no quiero que se destruya El pueblo Yo no quiero que esté pasando nada ¿Quieres que ayudarme? No, Timo Timo ¿Qué quiere decirle la maga? Vamos a la maga Ok Maga Oye, maga Apareces hombre Tienes barba Me parece que es hombre igual Me parece que es hombre igual Sí, creo que se transforma en su otro hombre A ver, ¿qué pasó, mago? Maga, maga ¿Qué tenemos que hacer? Mago, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Dice que también está muy triste Y se va a esconder Ah, es chino, es chino Dice que es chino Morita ¿Qué pasó? Vámonos Vámonos Tenemos que escondernos Tenemos que escondernos No, pero escúchame No podemos escondernos Si nos escondemos Vamos a dejar Que todo el pueblo se destruya Nosotros nos vamos a esconder el pueblo ¿Acaso tenemos algo Que pueda combatir Contra todo el pueblo? Pero ¿Qué podemos? ¿Con qué podemos combatir? A ver, vamos a tocar Hay una serpiente aquí ¿Qué es? Hola, serpiente Hola, serpiente ¡No le caes! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No eres un tonto! ¿Cómo le vas a pegar a una serpiente tú? Escúchame ¿Qué pasó? Mi cabeza se acaba de refrescar ¿Cómo que se acaba de refrescar? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Es que nosotros teníamos una guarida súper secreta Una guarida súper secreta ¡Sí, es cierto! Una guarida súper secreta ¡Sí, sí, sí! Sí, esa guarida súper secreta ¿Y qué vamos a hacer en esa guarida súper secreta? Tenemos que ver Si podemos llamar a otros de otro país O de otra dimensión ¡Sí, sí, sí! Vamos a ver si podemos traer a alguien de otra dimensión ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¿Qué ha pasado de otra dimensión? ¿Qué ha pasado? Que me fui a orinar ¿Y ustedes qué? ¿Qué orinar? ¡Mira, él está acá! Ah, mira, ahí volvió ¿Dónde estás? Venga aquí, Ale Vamos a la guarida ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oye, la guarida ¡Acá, acá, chicos! ¡Acá! La guarida Ah, es ahí Siempre me pierdo ¡Ah, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Miño rata! ¡Agarra un carrito! ¡Agarra un carrito! ¡Agarra un carrito! ¡Ya está! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Oye, bien lento ¿Qué te imaginé algo? ¿Cuándo está en el baño? ¿Qué te imaginaste? Que alguien iba a tener superpoderes Yo ya tengo superpoderes Yo tengo el superpoder de pegarte Mira ¡Ey! ¡No me pegues a mí! ¡No tienes superpoder de tonto! ¿Por qué no se te puede pegar? ¿Tú quieres ser baneado? ¿Qué cosa? ¿Por qué soy inmortal? Por hacker 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 ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? No tenemos ninguna armadura, pero... Tenemos la armadura super especial De Mike Crack Tenemos la armadura... ¡Ya me la quiero perder! ¡Ya, ya, ya, ya! ¿Puedes? ¿Pudiste? ¡Te deja! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Puerto para ella! ¡Intenta tú, Ale, intenta tú! ¡A ver, intenta tú, Ale, intenta tú! ¡Intenta, intenta! ¡Mi cabeza es muy grande! ¡Ay, no cabe! ¿Pero tú, Morita, intenta? Yo lo intento, seguros ¿Por qué? Pero sí, no más... ¡Inténtelo! ¡Lo intento! A ver... ¡Ve, ve, ve, ve! ¡No puedo mover! ¡Uno, dos, dos! ¡No! ¡No, no! ¡Estoy sintiendo algo! ¡Estoy sintiendo algo en el cuerpo! ¡Lorita, ¿qué estás sintiendo? ¡Estoy sintiendo una fuerza! ¡Estoy sintiendo una fuerza! ¡Una fuerza! ¡Una fuerza sobrenatural! ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? ¡Hola, buenas! ¡Oye, desapareció el... ¿Qué? ¡Eres tú! ¡Yo qué, yo qué, yo qué! ¡Eres mora, crack! ¿Y una fusión? ¡Eres mora, crack! ¡Oye, me veo muy fea! ¡Ya lo noté! ¡Eres mora, crack! ¡Soy un... ¡Soy un... ¡Qué bien! A ver, ¿no tienes algo en el inventario? ¡Ay, sí es cierto! ¡Tengo una... ¡La espada de diamantito! ¡La espada de diamantito! ¡Entonces podemos ir y enfrentarnos! ¡Nosotros no! ¡Tú sí! ¡Vamos! ¡Venga conmigo! ¡Venga, ustedes quince atrás! ¡El carrito! ¡Pero no te vayas corriendo! ¡Bueno, ya fue! ¡No, no se quede volando! ¡Hombre! ¡Bueno, ya fue! ¡Vamos corriendo! ¡Vete, escala! ¡Tú ibas a correr! ¡Vengo corriendo! ¡Vengo corriendo! ¡Ay, pero no se quede! ¡No, no se quede! ¡No tenemos estado físico! ¡No! ¡Se lo fue a un cargú! ¡No! ¡Venga, ve! ¡No! ¡Ala! ¡Esta espada de diamantito es muy poderosa! ¡Es muy poderosa! ¡Qué pasó! ¡Muy bien! ¡Eres con nosotros! ¡Ey! ¡No me dejan pasar! ¡Me pueden dejar pasar! ¡Por favor! ¡Gracias! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡Ay, muchos monstruos! ¡No, no, no, no! ¡Yo no voy a poder con esto! ¡Pero yo no voy a poder! ¡Vamos a ir para otro lado! ¡Timo se va para otro lado! ¡Adiós! ¡Pero me dejaron sola! ¡Me dejaron sola otra vez! ¡No, no, 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 no! ¡Yo no voy a poder! ¡Es que yo no voy a poder! ¡Yo soy solita! ¡¿Cómo voy a poder?! ¡Ya son muchos! ¡Pero es que soy Mora Crack! ¡La fusión de Mike Crack y Mora! ¡Y tengo la espada de diamantito! ¡Tengo que poder! ¡Tengo que poder! ¡Sí, claro que sí voy a poder! ¡Ustedes digan en los comentarios si sí puedo! ¡Confían en mí! ¡Confían en mí! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Claro que sí! ¡Voy a ir a... ¡Ah, niñita! ¡Tú qué! ¡Hola! ¡Soy súper poderosa! ¡Soy súper poderosa! ¡Ahora tú! ¡Toma! ¡Hola! ¡Voy a... ¡Estas amenazas no pueden contra mí! ¡Estas amenazas no pueden contra mí! ¡Toma! Última amenaza. ¡Tú no vas a destruir al pueblo! ¡Tú no vas a destruir al pueblo! ¡No nos vas a destruir! ¿Me entiendes? ¡Nosotros vamos a poder contra ti! ¡Súper monstruo horrible! ¡No nos van a poder! ¡Sí, vamos a poder! ¡Toma! ¡Pude! ¡Colorín colorado! ¡Timo! ¡Morita, Timo! ¡Ha encontrado! ¡Timo! ¡Colorín colorado! ¡Dale! ¡Morita, en contra de mí! ¡Pude hacerlo! ¡Esta fusión es súper, súper fuerte! ¡La fusión es... ¡Lo has... ¡Lo he logrado! ¡Sí! 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 Gracias por ver el video.